Nos da mucho gusto y tenemos el gran honor que el Dr. Ulises Cano, investigador del INEL, nos hable de este apasionante tema, el transporte limpio del próximo futuro, hidrógeno o baterías de litio, sobre las oportunidades que se abren para América Latina y además le pediremos que nos comente los avances en investigación sobre transporte limpio que tiene el INEL. El Dr. Ulises Cano es fundador del Grupo de Sistemas de Energía Electroquímica, incluyendo la línea de electromovilidad en el INEL. Es egresado de la Facultad de Química del UNAM, con doctorado en la Universidad de Oxford en Inglaterra. Ulises tiene más de 30 años de experiencia en sistemas electroquímicos asociados al sector energía. Es fundador del Grupo de Sistemas de Energía Electroquímica, incluyendo la línea de electromovilidad en el INEL. Fundó el laboratorio dedicado al desarrollo de tecnologías de celdas de combustible e hidrógeno y otro para el desarrollo de proyectos de electromovilidad. Es promotor del desarrollo y transferencia de tecnología en México, así como del aprovechamiento de oportunidades tecnológicas para beneficios en el país. Fue fundador de la Sociedad Mexicana del Hidrógeno en 1999, de la cual fue presidente del 2003 al 2005. Ha sido miembro del Comité Ejecutivo y de grupos tecnológicos de la Agencia Internacional de Energía, representando a México. Jorge, además, también agradezco la introducción con una súper amplia gama de información de diferentes tipos y que además sirve para poner un poco en contexto el tema del cual vamos a estar hablando. Permítanme compartir mi pantalla para que veamos estas diapositivas de lo que les voy a platicar el día de hoy. Bueno, la pregunta que hace Jorge al inicio de esta sesión tiene que ver con qué es mejor. Nos vamos por baterías de iones de litio o hidrógeno para el tema de electromovilidad. Pero yo espero que a lo largo de esta presentación pueda ayudar elementos para que cada uno de ustedes pueda decidir cuál de ellas es mejor, si es que hay una respuesta muy clara para ello. Dentro de este contexto de comparar diferentes tipos de sistemas para electromovilidad, también quiero platicar un poco sobre los desarrollos que hemos estado trabajando en INEL con este tema. Y quiero ser muy enfático en que Torque va a presentar sobre estos desarrollos pues ese resultado del esfuerzo de un grupo de investigadores que estamos en el INEL asistidos muchas veces por estudiantes, becarios. Y bueno, espero que sea de interés para ustedes y al mismo tiempo reafirmo, ojalá que pueda yo comunicarles a ustedes cuáles son los elementos que pueden hacer decidir a una empresa, a un gobierno, a un particular sobre qué tecnología puede ser mejor que la otra, si es que hay una respuesta para ello. Bueno, empiezo un poco con este tipo de información que vemos con mucha frecuencia en últimos años. Opiniones como la de estas empresas financieras sobre este interrumpimiento tecnológico que implica la electromovilidad es muy real y yo quiero empezar diciendo también que la electromovilidad no es nada más el coche, no es nada más el vehículo. La electromovilidad es también toda infraestructura asociada a la recarga, ya sea de baterías, de litio o a la recarga de hidrógeno. Ambos lados implica industrias, implica cadenas de valor, implica cadenas de proveeduría, implica empresas, implica empleos, mucha actividad económica, etcétera. Y hay una tercera industria que también a veces olvidamos y tiene mucho que ver con todas las nuevas tecnologías de telecomunicaciones que vemos no nada más en el tema de transporte, los vemos en muchos otros lados. En el futuro esperamos que los vehículos eléctricos sean no solamente autónomos en su dirección, en su manejo, sino que también estos vehículos sean inteligentes. Las estaciones de carga también están siendo desarrolladas de una manera que una estación de carga puede decidir o ayudarnos a decidir si queremos cargar en ese momento o queremos programar la recarga, por ejemplo, de baterías en un momento a lo largo del día en el que las tarifas eléctricas son más baratas. Entonces, todas estas tecnologías que van dentro de un vehículo y en las industrias asociadas, pues son realmente, van a cambiar mucho la manera en que en que vivimos en nuestra sociedad. Y bueno, este tema de electromovilidad, pues en nuestro país también ha sonado bastante en últimos años y son un par de notas de hace pocos días. Una que tiene que ver con nuestra ubicación a nivel geopolítico. Sabemos que el gobierno de los Estados Unidos está impulsando muy, muy fuerte todas las tecnologías limpias, todas las tecnologías que tienen que ver con disminuir los niveles de emisiones de CO2. Y bueno, México, con toda esta relación que tenemos con nuestros vecinos del norte y además porque tenemos una industria automotriz mucho, muy desarrollada, mucho, muy fuerte, no se puede quedar atrás y sin participar en estos cambios que ya se están planeando y dando al otro lado de la frontera. Y bueno, por otra parte, pues también las empresas privadas, el caso de la nota del lado derecho, pues notamos que están orientando, ya lo demostró Jorge hace un momento, están orientando muchos de sus esfuerzos en la manufactura para ir incorporando temas como robótica, automatización de manufactura, inteligencia artificial y en México también se está considerando la posibilidad de incrementar la producción de vehículos eléctricos en una de las grandes empresas europeas que tienen presencia en nuestro país. Así que tenemos muchísimas noticias que tienen que ver con las nuevas tecnologías de las cuales vamos a estar platicando el día de hoy. Bueno, vamos a pasar a algo muy importante. Vamos a definir primero qué son las baterías de iones de litio, que son la tecnología más utilizada en la electromovilidad y vamos a definir qué es el hidrógeno. Vamos a hacer una revisión, aquí me disculpo con mis colegas que son expertos en estos temas, pero creo que es sumamente importante que lo recordemos. Las baterías de iones de litio son dispositivos electroquímicos, es una tecnología, es un equipo que almacena energía química y esta energía química se aprovecha cuando conectamos alguna carga, como en esta imagen vemos un teléfono celular en forma de electricidad, por supuesto, y esto es gracias a una serie de reacciones internas a esta batería. De lado izquierdo ven un diagrama mucho muy simple, una batería, todos sabemos, consta generalmente de un par de electrodos, ánodo, cátodo o negativo y positivo, y en el caso de este tipo de tecnología de baterías de litio, su popularidad o su madurez comercial es debida en buena medida a los desarrollos que se vieron hace algunos años relacionados con las estructuras de esos electrodos. Por ahí vemos unas imágenes en esta figura, en donde los dos electrodos, el positivo y el negativo, tienen justamente una estructura de intercalación, se llama, que es básicamente una serie de anaqueles en donde se puede alojar el ion litio, que forma parte del transportador de carga al interior de la batería, y esto ha incrementado mucho la posibilidad de concentrar cargas en poco espacio, es decir, las baterías de litio hoy en día son la tecnología de baterías con mayor densidad de energía que existen. También normalmente hacemos referencia a cuánta cantidad de energía pueden almacenar por unidad de masa, es decir, esto lo llamamos energía específica, en el caso de las baterías de litio, estas pueden almacenar alrededor de 200 watts hora por cada kilogramo, esto en el caso de un tipo de baterías. Al ladito de este diagrama que veíamos, del lado izquierdo, en medio, vemos por aquí un diagrama un poquito más complejo, que ya es un sistema de baterías, o parte de él, por lo menos. Una batería ya en la práctica puede tener diferentes formatos geométricos, aquí vemos un pequeño cilindrito amarillo, dorado, por acá vemos un pequeño módulo con varios cilindritos conectados, posiblemente en serie, y esto es porque las baterías de litio, cuando solamente hablamos de un negativo y un positivo, es decir, de una celda unitaria, nos dan un voltaje relativamente bajo, puede estar entre 2.8, 3, hasta 4 volts por cada celda. Entonces, para poder utilizar este tipo de tecnología en aplicaciones prácticas, requerimos voltajes más grandes, y esto hace que la gente empiece a integrar pequeños módulos con varias celdas para incrementar el voltaje, a los cuales les llamamos típicamente módulos, y estos módulos a su vez los podemos incrementar también, o conectar entre sí, ya sea en serie, en paralelo, para incrementar corriente, por ejemplo, y los vamos empaquetando. Cuando los vamos empaquetando, también les vamos agregando una serie de elementos, que van haciendo que la batería simple que veíamos de la izquierda, pues ahora se convierta en un sistema de baterías, y lo vamos a ver un poquito por más detalle más adelante. Y bueno, del lado derecho tenemos al hidrógeno. ¿Qué es el hidrógeno? Pues el hidrógeno es un gas, ¿no? Es el elemento más ligero de la tabla periódica, nos dicen que es el elemento más abundante del universo, y es un gas que tiene un contenido energético mucho, muy alto, más alto por unidad de masa, más alto que la gasolina, más alto que el diésel, más alto que el gas natural, de dos a tres veces, o incluso un poquito más que cualquiera de los energéticos que utilizamos en nuestra vida diaria. Aquí hay un dato que es importante, que es interesante, que podríamos empezar a comparar, quizás injustamente, pero vamos a empezar a comparar, decíamos que las baterías de litio, un cierto tipo de química, contiene alrededor de 200 watts hora por cada kilogramo. En el caso del hidrógeno, un kilogramo puede representar 39.4 kilowatts, es decir, varios órdenes de magnitud más que las baterías. Sin embargo, hay por ahí algunos pormenores que vamos a estar revisando en unos momentos más. Bien, en la diapositiva anterior vimos que las baterías no son tan simples como una batería que cambiamos para nuestras lámparas, que utilizamos en la noche, los sistemas de baterías justamente se empiezan a hacer más complejos a medida que van conformando justamente la planta donde almacenamos energía para un vehículo eléctrico. Y bueno, ya por ahí veíamos hace un rato que una batería o un sistema de baterías tiene electrónica, tiene sensores, vamos midiendo voltajes, corriente, temperatura, y esto es porque las baterías de litio son muy delicadas, son más delicadas que otro tipo de baterías. Las baterías de litio contienen un electrolito que es un solvente orgánico, las baterías de litio no pueden sobrecargarse porque empezamos a correr riesgo de sobrecalentamiento, incluso explosión. Las baterías de litio pueden sufrir daños por cuestión de exceso de temperatura, temperaturas altas, y esto hace que las baterías de litio tengan que estar siempre monitoreadas. Y para ello se utilizan una serie de sistemas con sensores, sistemas en tabletas electrónicas, son circuitos que van no solo midiendo, pueden llegar a ser también, como aquí mostramos algo que le llamamos el BMS, aquí abajo que es el Battery Management System. Pero es otra cosa más que el cerebro, es el cuidador, es el observador de las baterías, es quien evita que las baterías se descarguen más allá de lo que pueden, porque existen límites para cada tipo de tecnología de baterías de litio, y también cuando se cargan, que no se carguen más allá de sus límites permisibles que normalmente nos especifica el fabricante. Entonces una batería de litio es un sistema, no es nada más la batería, es un sistema un poco más complejo, y hay que tratarlas con mucho cuidado para evitar que éstas o pierdan parte de su vida útil, su capacidad de la amperora o en wattsora, y que por otro lado, pues también nos duren, nos duren lo que, evitar que nos duren menos de lo que queremos. Típicamente cuando compramos baterías de litio, por ahí nos dan como especificación la vida útil en términos de ciclos, 2.000, 3.000 ciclos es un valor relativamente común. Esto ya en uso en un vehículo puede equivaler a 3.000, 5.000 horas, 7.000 horas, dependiendo de cuál es el uso del transporte. Y decíamos hace un rato que las baterías de litio tienen diferentes composiciones químicas, y a esto le llamamos diferentes químicas de las baterías de litio, que generalmente se refieren más a la composición del cátodo, y existen por ello pues las baterías níquel-cobalto-aluminio, las níquel-cobalto-manganeso, las fosfato de hierro-litio, en fin, hay una cantidad mucho muy grande. También hay nuevas tecnologías que se están probando, como las de sodio y muchas otras. Entonces, cuando nosotros compramos una batería, tenemos que escoger si queremos una de níquel-cobalto-aluminio o una de fosfato de hierro y litio. Entonces, aquí empezamos a hacer un poquito más complejo el tema de los vehículos a baterías. No es tan simple como me compro una batería de litio y asunto arreglado. Bien, para poner en contexto la posible comparación entre baterías de litio e hidrógeno, primero hay que reconocer que tanto las baterías como el hidrógeno se pueden considerar como medios para almacenar energía. Aquí hay un diagrama muy sencillo sobre diferentes maneras de almacenar energía. Aquí vemos tecnologías, vemos procesos, vemos combustibles, vemos una cantidad muy diversa de maneras o de medios para almacenar energía. Y vemos que el hidrógeno, pues es una manera de almacenar energía en forma química. Mientras que las baterías de iones de litio, pues es un dispositivo electroquímico que nos permite almacenar energía, curiosamente en forma química, porque son productos o reactivos químicos que eventualmente van a reaccionar y van a conformar reacciones globales que nos generarán electricidad. Bien. Existe una serie de diagramas como estos que ustedes seguramente o algunos de ustedes ya conocen, en donde podemos tener una especie de comparación sobre la capacidad que puedan tener diferentes medios para almacenar energía, justamente para guardar para más tarde energía. Típicamente nos gustaría almacenar energía eléctrica para después recuperarla en forma también de electricidad. Y este tipo de diagramas nos ayudan a entender o a comparar qué tecnología puede funcionar mejor para ciertas aplicaciones. Entonces vemos, por ejemplo, que el hidrógeno cuando lo guardamos, cuando lo generamos y lo guardamos, pues nos puede durar muchísimo tiempo almacenado sin perder energía. En el caso de las baterías, no solo las de litio, también otro tipo de baterías, generalmente este tiempo es mucho menor. En términos de las capacidades, al hidrógeno siendo un gas, hay por ahí propuestas de almacenarlo, por ejemplo, en cuevas, en subterráneas, en donde evidentemente la capacidad de almacenaje es enorme. Y esto se piensa para aplicaciones no de transporte, pero sí como para almacenamiento de energía de tipo estacional. En aquellas zonas o regiones donde tenemos la posibilidad de generar hidrógeno con ciertas ventajas, por ejemplo, con costos bajos, este hidrógeno puede ser almacenado en cuevas y estas cuevas, pues eventualmente podrán ser, o este hidrógeno podrá ser recuperado de las mismas y entonces utilizado, por ejemplo, para generar electricidad. Bueno, esto es simplemente una comparación de lo que normalmente vemos. La diferencia entre hidrógeno y baterías puede también tener que ver con la capacidad de cada una de estas dos maneras de almacenar energía para poder volverla a entregar o durante cuánto tiempo la tendríamos que, o la podríamos regresar a una carga conectada. En general las baterías tienen que estar siendo recargadas porque son sistemas que no son estables termodinámicamente y aquí, disculpo por un término más técnico, pero mis colegas que son ingenieros y que han estado en contacto con estos temas sabrán que la termodinámica simplemente nos dice lo que es estable en condiciones normales o atmosféricas y lo que normalmente no es estable y que la naturaleza va a tender a descomponer. Bueno, ¿cómo se utiliza cada uno de estos medios? En el caso de las baterías de litio, visto de una manera muy simplista, podríamos decir que se pueden utilizar, y lo hacemos prácticamente todos los días, si conectamos directamente nuestras baterías a una carga, por ejemplo al celular, a una laptop, a una lámpara, en fin. Es una manera muy sencilla de ponerlo. La verdad es que ya en transporte se requieren muchas otras cosas. Por ejemplo, una puede ser acondicionar la potencia que vamos a alimentar al motor eléctrico. En el caso del hidrógeno, bueno, el hidrógeno normalmente va a precisar de un dispositivo adicional que son las celdas de combustible. Sabemos que lo podemos quemar, al hidrógeno no es la mejor manera de aprovechar la energía almacenada, porque sabemos que también la combustión interna no es muy eficiente y podríamos también utilizarlo como materia prima, etcétera. El hidrógeno lo conocemos, hay que decirlo, desde hace más de 100 años lo utilizamos, hay muchas industrias que utilizan hidrógeno y es un elemento que conocemos perfectamente bien. Sabemos cómo producirlo, sabemos transportarlo, distribuirlo, sabemos almacenarlo. Se conocen los riesgos que puede tener hidrógeno en su manejo. Y bueno, decíamos, cuando lo queremos utilizar, pues vamos a necesitar de un dispositivo adicional que son las celdas de combustible. ¿Qué son las celdas de combustible? Pues es un dispositivo electroquímico. ¿Se acuerdan que veíamos que las baterías de litio también son un dispositivo electroquímico? Las celdas de combustible también transforman la energía química al interior de las celdas de combustible en electricidad de manera directa y a través de reacciones químicas o electroquímicas. La diferencia entre ambas es que la batería tiene estos, esta energía química está en forma de algún tipo de reactivo al interior de la batería y siempre está ahí. Cuando se transforma y se termina de reaccionar, hay que recargar la batería. Las baterías de litio, típicamente, iones de litio son baterías de tipo secundario, se pueden recargar. Y las celdas de combustible, por otro lado, ese reactante, esa energía química, no está al interior propiamente de la celda de combustible, sino está externamente almacenada en un tanque de hidrógeno. Y este hidrógeno, pues, va siendo alimentado a la celda de combustible de manera continua o a medida que se va requiriendo la energía eléctrica. Entonces, empezamos a tener aquí algunas similitudes entre las baterías de litio y las tecnologías que utilizan el hidrógeno. Entonces, yendo un paso más adelante, cuando ya queremos utilizar baterías de litio en un vehículo eléctrico o bien hidrógeno en un vehículo eléctrico, pues, las llevamos a otro nivel, a un nivel de un sistema. Las baterías de litio proveen energía y potencia eléctrica. Es decir, si yo quiero más energía, quizás más autonomía, tengo que hacer crecer mi banco de baterías. Si la potencia para la aplicación específica es muy alta, posiblemente yo tenga que usar también un banco de baterías de mayor capacidad para poder entregar la potencia en periodos cortos de tiempo. A nivel sistema, las baterías de litio, pues, ya no son nada más las celdas unitarias. Veíamos que se van convirtiendo en pequeños módulos, quizás de varias pequeñas celdas que incrementan el voltaje. Empezamos a tener, por supuesto, conectores eléctricos. Tenemos que empaquetar todo este sistema. Agregamos sensores, ya dijimos, sensores de voltaje, de corriente, de temperatura. Agregamos electrónica, que no solamente va midiendo, puede también hacer las veces de ecualizador, cuando las celdas están a diferente voltaje, lo cual no es bueno cuando se están utilizando ya en la operación. Agregamos un sistema de manejo de baterías. Las baterías, cuando se cargan y cuando se descargan, se calientan de manera natural y por eso necesitamos también un sistema de enfriamiento, porque las baterías, si operan a temperaturas demasiado altas, sufren una degradación por esas temperaturas. En ocasiones, pues, los vehículos traen un cargador a bordo. Que lo que hace este cargador, pues, es simplemente acondicionar la potencia externa, que se inyecta de manera externa, para que le llegue a las baterías acondicionadas en corriente directa y dentro de los límites permisibles o permitidos por el desarrollador de la batería. A veces, esta carga, pues, es externa y entonces necesitamos un sistema de carga ad hoc para este tipo de vehículo, vamos a decir. Y otro recurso que necesitamos para operar los vehículos a baterías es tiempo. Necesitamos tiempo. ¿Por qué? Porque las baterías, desafortunadamente, aunque escuchemos por ahí que hay recargas ultra rápidas, las baterías necesitan tiempo para recargarse. Que puede ser una desventaja con relación a los sistemas o los vehículos que utilizan hidrógeno. En el caso de hidrógeno, este provee energía. Un vehículo de hidrógeno tiene hidrógeno almacenado en un tanque de almacenamiento y es justamente en donde está la energía química que eventualmente vamos a transformar en electricidad. El dispositivo que nos permite recuperar o generar esta electricidad son las celdas de combustible y es el dispositivo que normalmente nos puede ayudar a definir la potencia máxima que un vehículo a hidrógeno puede proveer. Entonces, aquí vemos una diferencia muy importante desde el punto de vista de desempeño o de operación de funciones entre un vehículo a baterías de litio y un vehículo que utilice hidrógeno. En el caso de las baterías de litio, cuando necesitamos más autonomía, tenemos que hacer crecer el banco. En el caso de un vehículo a hidrógeno, no crece necesariamente la celda combustible. Solamente habrá que almacenar más hidrógeno para tener más energía disponible para un mayor viaje. Y bueno, este binomio hidrógeno y celda de combustible también se convierte en un sistema en donde tenemos las celdas unitarias de la celda de combustible, muy similar a las baterías, en el sentido de que son voltajes pequeños que hay que incrementar a partir de pequeños módulos o conexiones en serie para formar lo que llamamos conjuntos de celda de combustible. Hay una cantidad de elementos por ahí también que se tienen que ir incorporando, sellos, alimentadores, mangueras, conectores, etc. Y también una vez que esta planta potencia, y vamos a ver unas imágenes más adelante, que son trabajos que hemos estado haciendo en el instituto, veremos también que se necesitan sensores, electrónica, un sistema de refrigeración, porque también la celda de combustible, al igual que las baterías, le hacen daño, les hace daño la operación a temperaturas muy altas. Por supuesto, necesitamos el tanque de hidrógeno, en fin. Los vehículos a hidrógeno también para operar al interior del vehículo y de manera indirecta hacia el exterior se convierten en verdaderos sistemas con requerimientos muy particulares. Y bueno, aquí hace un rato Jorge mostró algunas imágenes similares a estas, en donde el vehículo a baterías, pues es este, por ejemplo, que es un diagrama de un diseño virtual, y vemos todas estas cajitas en medio, estos módulos en amarillo que forman el paquete o el sistema de baterías. Y bueno, una serie de componentes adicionales de los cuales ya hablamos, ¿no? Un sistema de refrigeración, está el motor eléctrico, hay electrónica potencia. Aquí en este caso, en el caso de las baterías o de los vehículos a baterías, generalmente se va a requerir un pequeño sistema de carga a bordo, que no es otra cosa más que un componente de electrónica potencia. Vamos a ver más adelante cuáles opciones hay para la recarga de este tipo de vehículos. Fíjense bien, por favor, en la imagen, y voy a pasar a la imagen que nos decía Jorge, que era un poco más compleja de un vehículo con hidrógeno y células de combustible. ¿Se ve más complejo? Yo creo que no son tan distintos. Lo que quizás resalta aquí es el tamaño de la célula de combustible, que es el stack que vemos en la parte de en medio, en azul, fuel cell stack, este que está aquí. Si lo comparamos otra vez contra el banco de baterías, vemos que el banco de baterías tiene que ser mucho más grande. Si ustedes recuerdan, en buena medida esto se debe no solo a la densidad energética de las baterías, pero también al hecho de que la célula de combustible se incorpora al vehículo con hidrógeno o a hidrógeno para poder generar electricidad y proporcionar potencia eléctrica, mientras que la energía está almacenada en estos tanquecitos de hidrógeno. Entonces hay una diferencia en términos quizás de tamaños, y en general esto es aceptado hasta por Elon Musk. Los vehículos con células de combustible a hidrógeno tienen en general densidades energéticas mucho más largas. Ya nos platicaba Jorge que en términos de autonomía, los vehículos de hidrógeno generalmente tienen un poco de ventaja. Pero en términos de sistemas, nos damos cuenta que no son tan diferentes, es decir, los componentes o los elementos más importantes son relativamente similares. Si regresamos a revisar cada uno de estos elementos o características de los vehículos a baterías o los vehículos a hidrógeno con célula de combustible, hay mucha, mucha afinidad entre ambos. Ambos tienen dispositivos electroquímicos, la capacidad está determinada por algunos de los elementos, en el caso de las baterías, por la misma batería, tanto la energía y la autonomía como la potencia. En el caso de los vehículos a hidrógeno, podemos separar, insisto, esto es muy importante, podemos separar potencia de energía. Desde el punto de vista del diseño, para aquellos que desarrollan vehículos eléctricos, es bien interesante poder decir, yo voy a mantener fija mi autonomía y voy a estar jugando con la potencia o al revés. Los dos requieren electrónica potencia, ambos requieren motor eléctrico, etcétera, etcétera, etcétera. Posiblemente aquí vale la pena mencionar el tema de sustentabilidad. En ambos casos, la energía que se va a utilizar en los vehículos proviene principalmente de un lugar externo al vehículo. Es decir, para cargar las baterías necesitamos una fuente externa, para generar el hidrógeno necesitamos energía también y se genera de manera externa, y la sustentabilidad de cualquiera de los dos vehículos pues depende más de la matriz energética que de la tecnología per se. Hay algunas características por ahí que al hidrógeno le favorecen un poquito, pero no quiero adelantarme mucho todavía en ese respecto. Solamente para tener una idea de por qué el hidrógeno a veces es considerado como un sustituto, como un vector energético muy importante y muy central en el futuro de nuestra sociedad. Bueno, porque el hidrógeno tiene la flexibilidad de poder ser fabricado a partir de diferentes fuentes energéticas que a final de cuentas para el caso de vehículos a baterías también se necesitan para poder recargar las baterías. Y bueno, este hidrógeno eventualmente puede ser utilizado para muchas cosas, no solamente para transporte, para generación de electricidad en casas, en industria, en comercios. Puede ser utilizado también, por ejemplo, para generación de electricidad, puede ser combinado con gas natural y alimentado en turbinas de gas natural. Puede ser utilizado también como materia prima en diferentes industrias. Entonces, de alguna manera, el hidrógeno suena muy interesante, suena muy, muy interesante desde el punto de vista de su papel en el sector energía. Y por eso es que en el INEL tenemos ya poco más de 20 años trabajando en tecnologías muy similares. Recordarán que yo comentaba que yo soy parte de un grupo de electroquímicos o que empezamos con personal con este perfil. No soy, o no me voy a adelantar a decir yo voy más en favor de una u otra tecnología. Como electroquímicos entendemos bien la operación de una batería. Conocemos también muy bien la operación de una celda de combustible que ya dijimos que en ambos casos son dispositivos electroquímicos. El hidrógeno verde, del cual no voy a hablar ahorita, generalmente se refiere a un proceso de electrólisis del agua que es un dispositivo electroquímico. Entonces, esto nos permite a nosotros, como grupo de trabajo, de investigadores, de ingenieros, el poder entender los diferentes aspectos de este tipo de tecnologías. Entonces, el día de hoy, en esta segunda parte de la plática, voy a comentarles lo que hemos estado haciendo en relación a generadores de celdas de combustible tipo PEM y también un poco los proyectos que hemos desarrollado en electromovilidad. Y se van a sorprender de por cuál de las tecnologías nos hemos ido. Bueno, vamos a empezar otra vez un poquito recordando que una celda de combustible es un dispositivo electroquímico que convierte la energía química del hidrógeno en electricidad. Por eso lo podemos considerar como un generador eléctrico. En el instituto hemos ido trabajando en tres niveles de desarrollo. El primer nivel es uno que tiene mucho conocimiento, muchos estudios un tanto básicos, algunos estudios fundamentales. Y en ese primer nivel, que es la imagen que ustedes ven al lado izquierdo, es donde desarrollamos lo que conocemos como el core technology. Aquí, en esta celda unitaria que ustedes ven, tenemos un ánodo, un cátodo, es decir, un electrodo negativo, un positivo. Y tenemos aquí, para este tipo de celdas de combustible, que se llaman de membrana, tenemos un electrolito sólido, que además es un tipo de tecnología, electrolitos sólidos, no en particular este electrolito, pero es un tipo de tecnología que es muy conveniente porque no se manejan electrolitos líquidos. Las baterías de litio también están tendiendo a utilizar cada vez más electrolitos sólidos por diferentes conveniencias. Bueno, para llegar a esto que vemos aquí en esta imagen, se requieren mucho trabajo. Posteriormente, decíamos que estas pequeñas celdas generan volts muy pequeños y necesitamos integrar una planta potencia con muchas de estas celdas conectadas en serie, para lo cual hay la necesidad de desarrollar también mucha ingeniería, ingeniería de procesos, selección de materiales, ingeniería eléctrica, etcétera. Y el último nivel de desarrollo, pues ya es cuando tenemos un producto, como este pequeño sistema de generación, que bueno, hicimos, integramos hace algunos años y ya no se ve tan bonito como en la foto, pero por ahí está todavía cuando nos visiten en el instituto. Bueno, el nivel más básico, le vamos a llamar inciso A, que es el Core Technology. Para llegar a esto, les decía hace un rato, se han tenido que hacer una serie de estudios fundamentales, es mucho trabajo experimental, mucho trabajo de laboratorio, por aquí en medio ven ustedes una imagen, aquí en el centro, de un sistema de aplicación de tintas catalíticas que desarrollamos, lo cual nos permite a nosotros tener buena reproducibilidad de este componente, que es algo que nosotros le llamamos los ensambles de membrana y electrodos, es decir, es la celda unitaria, son los dos electrodos y su electrolito en medio, etcétera. Y ya desde hace varios años, me atrevería a decir desde antes del 2010, ya teníamos ensambles que competían contra ensambles fabricados a nivel comercial, como vemos en estas curvas. El segundo nivel de desarrollo de este tipo de tecnología son las plantas de potencia, que parecen estas pequeñas torres, están aquí, que no son otra cosa, más que una serie de ensambles membrana-electrodo, todos ellos conectados en serie, con otros elementos adicionales que se han tenido que ir desarrollando. Hay algunos de estos elementos, porque requieren, por ejemplo, ingeniería de procesos, utilizamos herramientas de CFD, de dinámica de fluidos computacional, se desarrollan varios y diversos elementos, como estos que están en medio, y que se replican una infinidad de veces hasta que completamos un cierto voltaje. Con esa planta ya integrada, que también ha requerido una serie de esfuerzos y varios años de dedicación, pues llegamos a algo que nos hace falta todavía para que esta planta de potencia pueda operar de manera automática y segura. Y nos referimos al balance de planta, en donde ya incorporamos un poco más de ingeniería de procesos, un poquito de elementos que nos van a permitir manejar fluidos, los fluidos aquí en este caso, en la celda de combustible, sabemos que el reactante principal es el hidrógeno, pero también uno de los reactantes es oxígeno, en la celda de combustible opera haciendo reaccionar hidrógeno y oxígeno de manera electroquímica al interior de este dispositivo. Y por ahí vemos imágenes en donde también se ha tenido que desarrollar electrónica, electrónica que va midiendo, que va ascensando, que quizás tenga que actuar, cerrar una válvula, etcétera. Y bueno, aquí en esta imagen del lado izquierdo, inferior izquierdo, vemos un sistema de una planta de potencia con cuatro módulos grandes que conforman una plantita de una generación, al menos en términos nominales, de tres kilowatts, pero sabemos que esta planta puede generar más potencia. Y son desarrollos que en este caso hicimos en la foto anterior, hicimos para un proyecto de un vehículo eléctrico que van a ver en un instante más. Y bueno, pues ya a final de cuentas, cuando ya se desarrolló el core technology, después la planta de potencia y después el balance de planta, entonces llegamos a algo que simplemente le llamamos un sistema de potencia de celda combustible como la cajita que veíamos hace un rato. En este caso, es un generador portátil de celda combustible al que hay que alimentarle únicamente hidrógeno para que pueda generar electricidad. Y bueno, ya empezando a dirigirnos hacia los proyectos que hemos desarrollado en electromovilidad, tenemos este primer ejercicio que hicimos hace algunos años con un pequeño scooter eléctrico que utiliza una pequeña celda de combustible que está aquí. Este es un prototipo, no es un producto comercial terminado. Ustedes verán que aquí tenemos una pequeña celda de combustible que además se alimenta de un hidrógeno que no es un gas presurizado. Es un hidrógeno que está en forma de hidrógenos metálicos, es una tecnología que todavía no se ve mucho por ahí a nivel comercial, pero es una de las grandes promesas para el almacenamiento de hidrógeno, que además debemos de decirlo, es uno de los retos grandes para este tipo de tecnologías. Bien, aquí me gustaría hacer una pequeña pausa relacionada con nuevamente esta pregunta que nos hacíamos al inicio. ¿Baterías o hidrógeno? Bueno, cuando uno quiere desarrollar un vehículo eléctrico, lo primero que tiene que pensar es, bueno, ¿para qué lo voy a usar? ¿Y de qué tamaño tienen que ser mis baterías o mi celda de combustible? Entonces, tengo que pensar en la planta de potencia. Para definir la planta de potencia, tengo que tener también consideraciones a priori. Primero, ¿para qué quiero el vehículo eléctrico? ¿Cuál es la aplicación? Bueno, esta aplicación me va a definir qué rendimiento espero. El rendimiento normalmente está muy relacionado con cuáles son los ciclos de trabajo, ciclos de manejo, cuánta energía va a requerir esta aplicación, cuáles son las potencias máximas que se van a estar requiriendo. No es lo mismo un montacargas, por ejemplo, que un vehículo de transporte personal o un autobús. Y bueno, en cierta medida también esta aplicación pues define cuál va a ser el diseño del vehículo. Por ejemplo, vemos que autobuses pues son de baja velocidad, tienen áreas muy grandes, áreas transversales muy grandes, que normalmente un vehículo que quiere ser un poco más deportivo, quiere alcanzar velocidades más grandes, pues no las va a tener. Va a tener quizás un diseño más aerodinámico, pero la aplicación nos va a definir también el diseño del vehículo. Por otra parte, la economía siempre es importante, siempre es importante, pero en algunos casos esa importancia es relativa. Por ejemplo, puede haber una industria que busca sustituir sus montacargas, otra vez voy a mencionar el tema de los montacargas, que quizás son a gasolina y los quiera sustituir por montacargas eléctricos. Entonces, en ese caso, lo más importante no es la autonomía, que en parte, bueno, se define por lo que voy a decir a continuación, pero quizás lo que más importa es la productividad, es decir, las horas de operación que de alguna manera pues llegan a definir la autonomía, pero en este caso es la productividad, cuánto estamos produciendo por cada hora trabajada al día comparado con otro tipo de aplicaciones en donde es más importante quizás la eficiencia energética o la autonomía, etcétera, cuántos kilómetros voy a recorrer a lo largo de mi ruta. Y bueno, esto de alguna manera también llega a definir o llega a hacernos preguntar por cuáles son las prioridades en este vehículo eléctrico que quiero desarrollar. Y bueno, las prioridades pues llegarán a combinar un poco el rendimiento, la eficiencia energética, el desempeño y por lo tanto pues también la economía. Y cuando hacemos este tipo de ejercicio antes de empezar un proyecto, bueno, este ejercicio de reflexionar sobre nuestra aplicación, nuestras prioridades, nos puede ayudar a definir cuál es la tecnología más ad hoc para ello. Y esto generalmente también está muy relacionado con las características técnicas de cada tecnología. Un ejemplo claro es las baterías y las células de combustible. Ya dijimos la diferencia o ya hemos mencionado la diferencia entre ambos. hay otra diferencia por ahí que en esta segunda viñeta de tecnología estoy mencionando al final y es la respuesta dinámica. Por ejemplo, los supercapacitores pueden ser parte de un vehículo eléctrico. Los supercapacitores, muchos de ustedes seguramente sabrán que tienen una respuesta dinámica impresionante, mucho más rápida que las baterías y atrás vienen las células de combustible. Entonces, el ciclo de trabajo si tiene muchos picos de potencia o de velocidad a veces son un poco equivalentes, si tiene muchos transitorios de ese tipo es probable que nosotros tengamos que considerar tecnologías que son muy rápidas, que son muy dinámicas. Y por otra parte, si la aplicación requiere de demandas de potencia eléctrica relativamente planas, quizás cargas tipo base, pues a lo mejor nos vamos por algún tipo de tecnología que no requiere una respuesta dinámica muy exigente. La densidad de energía, la densidad de potencia de las tecnologías disponibles, pues nos pueden también asistir un poco en determinar cuál es la tecnología que debería yo de incorporar en mi vehículo eléctrico. Y bueno, a partir de eso, pues yo ya empiezo a trabajar con el diseño de mi planta de potencia para mi vehículo eléctrico, empiezo a definir pues de qué tamaño son los componentes, tamaño me refiero a las capacidades. Esto va a definir también en cierta medida el rendimiento, el costo y bueno, en cierto modo también dependeremos de la disponibilidad comercial de estos componentes. Por otra parte, si empezamos a combinar varias de estas tecnologías que es lo que hacen los vehículos híbridos que más conocemos en este país que son los que utilizan motores de combustión interna más pequeños con un motor eléctrico muy chiquitito que es tecnología por cierto que surgió a finales de los noventas es ya muy vieja, es una tecnología que está más de salida que otra cosa. Cuando hacemos esto entonces tenemos que empezar a pensar en cómo vamos a gestionar la energía eléctrica. Otra vez depende de la aplicación y esto va a definir también cómo vamos a controlar la planta potencia o la planta de energía si lo vamos a hacer a través de un control más heurístico inteligente en fin una serie de cosas y finalmente pues esto ya nos permitirá especificar técnicamente nuestra planta potencia para una aplicación en particular. Entonces vemos que no es tan tan sencillo ciertamente los vehículos eléctricos son mucho menos complejos comparados contra los vehículos de combustión interna pero tienen su gracia tienen su chiste y bueno y un poco conociendo tanto las baterías como las celas de combustible conociendo las posibilidades de los supercapacitores nos venimos preguntando nosotros ¿por qué no hemos trabajado? ¿por qué la gente no trabaja más en vehículos que son híbridos pero son solamente eléctricos? ¿será que estamos diciendo algo que tiene incoherencia o estamos incorporando lo mejor de dos mundos? Cuando cuando combinamos celas de combustible con baterías podemos llegar a configuraciones muy interesantes podemos aprovechar la capacidad de uno para ciertas demandas del ciclo de manejo y las los beneficios o las bondades de la otra tecnología para otro tipo de demandas también por ejemplo en un caso como el que voy a presentar a continuación donde utilizamos tanto ultracapacitores como baterías de litio y células de combustible pues los ultracapacitores nos permiten cargar y descargar rapidísimamente por ejemplo para aprovechar el frenado regenerativo de un vehículo eléctrico en el caso de vehículos más pesados pues esto es más importante en vehículos tijeros es un poco menos relevante en fin y bueno esto nos ha hecho ir aprendiendo desarrollando nosotros herramientas por ahí como la que ven del lado izquierdo que nos permiten ir dimensionando sistemas tan complejos como estos y además definir con ello qué voltaje tiene que tener la batería a qué capacidad tiene que estar operando una celda combustible de qué tamaño o capacidad tendría que ser el supercapacitor los datos de entrada pues son los del vehículo son las aplicaciones por ejemplo un ciclo de manejo etcétera que nos empieza a dar luz sobre cómo vamos a configurar nuestra planta potencia y bueno a partir de este aprendizaje de ir combinando tecnologías hicimos un primer proyecto que concluyó en 2016 en donde tuvimos la oportunidad de colaborar y trabajar con colegas nuestros de otras instituciones particularmente de instituciones académicas mexicanas y bueno aquí vemos la configuración de este vehículo es un vehículo utilitario que intenta incorporarse en un mercado que no es ni el de transporte personal únicamente a nivel personal sino también la posibilidad de poder estar transportando carga por ejemplo carga útil y bueno aquí vemos al frente del vehículo una planta de celas de combustible que es la planta que mostraba yo hace un rato que tiene una capacidad al menos nominal de 3 kilowatts de potencia por aquí hay un banco de baterías que son de litio tenemos también aquí se ve en azul bien chiquitito detrás de mi colega un supercapacitor realmente este sistema tiene dos capacitores uno de cada lado del vehículo tenemos el tanque de hidrógeno y el reto generalmente aquí y es lo más divertido es cómo vamos a manejar la energía ya después de que diseñamos el vehículo bueno entonces un ejemplo de uno de los proyectos creo yo inicialmente interesantes que desarrolló el INEL y bueno estos proyectos nos permiten o nos han permitido desde hace un rato ir desarrollando las herramientas que además también nos asisten en ir definiendo cómo vamos a manejar la energía en este tipo de sistemas aquí por ejemplo vemos un perfil de velocidad para una cierta aplicación similar a las de los utilitarios y en sistemas híbridos en medio vemos una escala en donde diferentes fuentes de energía que puede ser una batería puede ser un supercapacitor puede ser una celda combustible van aportando en diferentes magnitudes en función del requerimiento de la velocidad que está demandando el vehículo y bueno esto lo podemos también asociar a algo muy relevante para vehículos eléctricos que son o que incorporan baterías de lítio que es el estado de carga de las baterías pues muy bien entonces este tipo de proyectos sentaron base para otro tipo de proyectos también que hemos desarrollado ya en recientes años como en 2019 se concluyó y solamente estamos a espera de creo hacer unas últimas pruebas no sé si en un dinamómetro posiblemente de este vehículo eléctrico a hidrógeno para turismo este es un vehículo que se hizo para una empresa mexicana que está en el Golfo de México y bueno ha habido ya un par de ocasiones que este vehículo coopera con hidrógeno y tiene también baterías dentro de su sistema híbrido este vehículo ya ha sido desplegado en un par de expos de vehículos eléctricos y déjame decirle que ha sido el único vehículo eléctrico a hidrógeno que hemos tenido en este par de eventos en México hay otros proyectos que también hemos estado trabajando en este caso hicimos un par de proyectos con una empresa mexicana del estado de Jalisco en donde esta empresa bueno que desarrolla sistemas de transporte público de tipo rápido grupal ellos tenían el interés de explorar la posibilidad de tener una célula de combustible hidrógeno como extensor de autonomía de la batería que ya o del sistema de baterías que ya tiene este tipo de sistema que ellos mismos han desarrollado estuvimos también explorando en este proyecto la posibilidad de un método de carga rápida de baterías de iones de litio distinto a los convencionales que vamos a ver en un momento más y bueno también les interesaba a muchos entender o conocer cuál era la eficiencia con la cual el cargador de baterías que ellos utilizaban podía estar recargando justamente todo el sistema de baterías de este GRT interesante además tuvimos la oportunidad de tenerlo por acá en Morelos en otra ocasión pues hicimos otro proyecto para un tren ligero para una empresa mexicana también en donde creo yo lo interesante de este ejercicio fue es un proyecto de un tren ligero decía yo que tenía un recorrido entre dos puntos con diferentes altitudes altitudes quizás en diferencia de unos 500 o un poco más de metros lo cual hacía muy interesante el tema del frenado regenerativo había por supuesto picos para paradas y este para detenerse en estaciones para bajar pasaje o para subir pasaje nuevamente y en un en un sentido era de bajada en un sentido era de subida y esto permitió explorar la posibilidad de tener diferentes diferentes fuentes de potencia eléctrica para este proyecto y bueno esto ya no lo hemos trabajado pero hace muchos años en 2002 por ahí más o menos o sea un poquito antes y en él formó parte del Fuel Cell Propulsion Institute que es un consorcio que todavía existe todavía trabaja fue fundado por un ex profesor de la escuela de minas en Colorado y es una institución que ya en esa época había desarrollado una locomotora para industria minera con celdas de combustible hidrógeno en este tipo de aplicaciones pues hay la conveniencia de tener o la necesidad de tener tecnologías limpias en sitios subterráneos y bueno nosotros nos tocó formar parte de las especificaciones del tipo de prueba que se tendrían que hacer a la celda combustible antes de poder incorporarla en este tipo de vehículos y bueno en el lado derecho por ahí vemos una locomotora a hidrógeno celda combustible de una empresa francesa en Europa que ya son una realidad ya existen por ahí en aquellos lares y no son muy diferentes en términos generales de las de las aplicaciones por ejemplo que vemos del lado izquierdo y bueno también hemos estado trabajando por ahí en el tema de infraestructura estamos arrancando con sistemas de recarga lenta aquí quiero mencionar que uno de los retos para los vehículos a batería son los tiempos de recarga ya mencionábamos hace un rato en el caso de vehículos a hidrógeno también la disponibilidad del hidrógeno es un reto lo mencionó Jorge en algún momento y bueno pues hemos hecho algunos estudios también relacionados incluso con tecnologías que van un poco más allá y que todavía no vemos a nivel comercial como tecnologías D2G Vehicle to Grid en donde un vehículo que trae una planta potencia a bordo pues puede prestar también servicios auxiliares a la red eléctrica bueno eso es una especie de revisión otra vez vamos a revisitar de manera comparativa los vehículos eléctricos a baterías con los de hidrógeno aquí en todo caso me quiero referir a un par de informaciones adicionales el hidrógeno necesita presurizarse a altas presiones para poder almacenar suficiente cantidad a bordo de un vehículo aquí vemos en el segundo renglón estos tanques normalmente operan entre 350 700 bares y por lo tanto las estaciones de abastecimiento de hidrógeno tienen que estar un poquito arriba de estas presiones para poder suministrar el hidrógeno estas estaciones de trabajo pues abastecen hidrógeno también nos los platicó Jorge en unos cuantos minutos muy similar al caso de las estaciones de gasolina o de diésel quiero hacer mención de los costos como andan más o menos los costos actualmente por ahí vemos referencias que nos dicen que los costos de energía almacenada en baterías pues anda alrededor de los 144 dólares que son costos que todavía tienen que bajar más allá de los 100 dólares mucho más allá para poder ser competitivos nos dicen muchos y poder llegar a precios equivalentes a motores de combustión interna en el caso de los vehículos a hidrógeno pues ahí en donde tenemos que prestar atención es en el costo del hidrógeno el costo por ahorita está entre 2 7 dólares el kilogramo dependiendo del origen del hidrógeno y bueno para que tengan ustedes una idea un galón de gasolina más o menos equivale a un kilogramo de hidrógeno entonces este sería por ejemplo el costo del equivalente a un galón de gasolina bien los costos de los vehículos pues un Tesla más o menos ahorita anda costando alrededor de 82 mil dólares recorre 600 kilómetros aproximadamente un vehículo hidrógeno como el Toyota Mirai en 2021 anda en un precio de 50 mil 455 dólares lo cual ya empieza a contrastar contra los vehículos Tesla la autonomía ofrecida por el Mirai 2021 convencional es de 645 kilómetros pero se acaba de publicar un récord de 1.003 kilómetros con 5.5 5.6 kilogramos de hidrógeno el Mirai 2021 tiene 5 kilogramos entonces 600 gramos de hidrógeno adicional y algunos cambios en el sistema de almacenamiento pues han conseguido llevar al Toyota Mirai a la sorprendente autonomía de 1.000 kilómetros con una sola carga de 5.6 kilogramos y bueno hay otra serie de diferencias que por ahí vamos a no nos da tiempo de platicarlas todas quizás solamente quiero mencionar que ambas tecnologías tienen retos todavía el caso de las baterías pues es uno de ellos es disminuir todavía su costo por cada kilowatt hora mejorar las tecnologías de carga ¿por qué? porque la tecnología de carga rápida afecta aunque no nos lo digan con tan énfasis pero afecta mucho la vida útil de las baterías hay que mejorar la densidad energética si queremos hay muchos ejercicios por ahí o desarrollos y esfuerzos por mejorar este tipo de tecnología se está explorando electrolitos sólidos o se están incorporando ya en algunos casos incluso a nivel comercial en el caso del hidrógeno también se debe de para poder ser competitivos contra tecnologías convencionales pues hay que disminuir el vehículo eléctrico hay que mejorar los costos de las estaciones de carga ya nos decía Jorge los costos andan arriba del millón de dólares y bueno entiendo que han estado disminuyendo pero se requieren todavía menores costos para ello y habrá que definir los dichos de mercado entonces de manera general mucha gente opina que el hecho de que entre más potencia se requiere o más autonomía se requiere típicamente vehículos de mayor recorrido o de mayor envergadura en cuestión de transporte pesado semi pesado pues se dice que las baterías dejan o empiezan a dejar de ser competitivos contra vehículos a hidrógeno y esto tiene que ver con lo que mencionaba ya hace un rato con la posibilidad de separar la energía almacenada de la potencia que se puede generar entonces aquí lo pongo como pregunta será que los vehículos de baterías van a reinar en los vehículos ligeros mientras que los de hidrógeno podrán llegar a ser más convenientes para aplicaciones pesadas o semi pesadas bueno es una pregunta que todavía está por ahí en el aire pero es una tendencia que se está observando a nivel de los esfuerzos de los desarrollos de las inversiones de muchas empresas bueno aquí vemos lo que ya mencionaba también Jorge hay muchas estaciones de recarga para vehículos a baterías estaciones que han desarrollado empresas automotrices en algunos casos en algunos casos facilitados por ejemplo en México con la Comisión Federal de Electricidad algunas empresas que colocan estaciones de carga también han hecho muchos esfuerzos por desarrollar esta infraestructura y bueno los propios dueños de vehículos eléctricos pues siempre están dotados de estaciones de carga a nivel residencial bueno aquí hay un tema que desde el punto de vista de complejidad también se se agrega al tema de vehículos a baterías en Norteamérica existen tres niveles de carga y estamos hablando de Estados Unidos en particular un socio comercial muy importante de este país y son niveles distintos de carga definidos por una norma de la Sociedad de Ingenieros Automotrices la SAE J1772 en donde se van categorizando en términos de potencia o en función de los niveles de potencia de los voltajes y de las corrientes del sistema de carga entonces tenemos el primer nivel en donde son básicamente enchufes domésticos es decir si yo compro un coche eléctrico yo puedo enchufar directamente al tomacorrientes de casa a 120 volts en corriente alterna y de ahí voy a tener al interior del vehículo recordarán que yo mencionaba que tenemos un cargador a bordo y bueno esto puede llegar a consumir entre 12 hasta 15 amperes que equivalen más o menos a cerca de 2 kilowatts como máximo para poder recargar el banco de baterías que está a bordo del vehículo eléctrico esto seguramente va a requerir de muchas horas de varias horas de 6 8 horas o más en el nivel 2 pues ya empieza a incrementarse la potencia a la cual se cargan estos vehículos todavía se sigue aprovechando el cargador a bordo del vehículo eléctrico se incrementa el voltaje esto normalmente pues a nivel doméstico va a requerir de una una instalación de 240 volts pero puede ser también una manera en la que uno pueda cargar en un sitio público por ejemplo en un estacionamiento este en unas oficinas donde nos puedan dotar por ahí de sistemas de recarga y bueno tenemos el nivel 3 que ya no utiliza el cargador a bordo del vehículo ya el cargador propiamente está fuera del vehículo este de alguna manera hace un bypass de este cargador a bordo utiliza uno que ya lo que hace es convertir la corriente alterna de la de la toma en corriente directa para que pueda ser alimentada también directamente en las baterías no lo dije hace un rato debía haberlo dicho tanto las baterías como las células de combustible generan electricidad en corriente continua y bueno aquí la alimentación puede ser hasta 600 volts ya hablamos en corriente directa ya hablamos de tres fases y nos dicen que hasta 400 amperes lo más común es llegar alrededor de 50 kilowatts ahí por supuesto por ahí algunas estaciones de cargas sabemos que Tesla es fanático de las cargas rápidas y las cargas rápidas por supuesto son muy convenientes desde el punto de vista de competitividad de este tipo de tecnología porque necesitamos darle al usuario condiciones similares a las que él tiene cuando utiliza su vehículo a gasolina es decir cargar en unos minutos e irse a seguir utilizando su vehículo bueno este tema de estandarización es hoy en día un problema a nivel internacional un poco porque ya veíamos hace un rato en Norteamérica pues los niveles de carga se basan en una norma SAE en el caso de Europa pues la norma que rige es la IEC 61 851-1 en donde se definen los sistemas de carga para vehículos eléctricos hay cuatro modos de carga en este caso aquí se hace mucho énfasis en el tema de seguridad sabemos que en Europa en particular en el mercado alemán el tema de seguridad es mucho más estricto que a veces lo que llegamos a ver en otros mercados aquí hay cuatro modos y más o menos el tema es similar a medida que incrementamos los modos pues la potencia con la cual podemos cargar nuestro banco de baterías o nuestro vehículo de baterías es más grande y esto hace que pueda ser más rápida la recarga varían evidentemente los niveles de voltaje en el modo 3 todavía utilizamos en Europa corriente alterna y ya está es hasta el modo 4 en donde las cargas rápidas empiezan a utilizar corriente continua y bueno aquí tenemos diferentes tipos de opciones están los los tipos de de carga modo 4 ya sea con conectores chat box una configuración que se propuso en Japón hace algunos años o el sistema de conectores combinados que se llaman ccs y bueno estos sistemas pues los vemos también en sitios típicamente públicos bueno para incorporar un poco más de complejidad pues hay diferentes tipos de enchufes lo cual hace muy compleja la o muy difícil para un usuario común y corriente que quiere comprar un vehículo eléctrico a baterías saber si en la estación de carga me va a aceptar mi conector pues resulta que hay conectores distintos en función del tipo de de este o nivel de carga también si es AC si es DC en fin si es combinado si no es combinado depende de la región los vehículos chinos tienen un un estándar también muy diferente al norteamericano y al europeo entonces es verdaderamente una confusión hoy en día en cuestión de seguridad los vehículos a baterías estos son dos notas periodísticas de perdón una de hace un día y una de hace dos días los incendios o los fuegos en vehículos a baterías siguen siendo un poco un problema un dolor de cabeza porque cuando un vehículo a baterías sufre un accidente un impacto la batería puede sufrir daño puede cortar tener cortocircuitos y empezar un fuego quizás ese no es el problema el problema es que para apagar o extinguir un fuego de un vehículo con baterías de litio se necesitan cantidades enormes de agua y mucho tiempo esto ha sido un problema muy importante para para estas instituciones como los bomberos este gente que responde son primeros gente que responde inicialmente ante eventos como estos porque se ha dado capacitación pero sigue siendo un problema el poder extinguir en el corto plazo o en tiempos muy cortos el fuego en bancos de baterías de vehículos eléctricos y bueno en algunos casos pues se van encontrando algunas complicaciones relacionadas también con riesgos de seguridad como en el caso de esta nota que vemos al fondo y no voy a decir nombres para que ustedes la lean y lo tomen en cuenta en el caso de hidrógeno la infraestructura también es una complicación ya nos dijo Jorge hay muy pocas alrededor del mundo pero hay una diferencia el tipo de carga es universal lo cual ya es una es una ventaja ya dijimos a qué presiones operan este tipo de estaciones entonces las tecnologías para la recarga que si son de cuidado porque estamos manejando un combustible de alto contenido energético pero en general son muy muy universales entonces el tema de normatividad de seguridad va a ser mucho más mucho más sencillo los costos de los sistemas de batería perdón ya hablamos de los costos de baterías hablamos de los costos de hidrógeno también tenemos que mencionar los costos de los sistemas con celas de combustible que hay que sumarlos a los costos de operación de los vehículos y queremos hacer por ejemplo un análisis de ciclo de vida el costo meta de los sistemas de celas de combustible a hidrógeno es de alrededor de unos 30 dólares por cada kilowatt hoy en día estos costos para niveles de producción de entre más o menos 300 mil a 500 mil unidades por año andan entre los cuarenta y tantos a los 38 más o menos dólares por kilowatt esta curva en particular nos dice que el costo de un sistema de celas de combustible para aplicaciones automotrices o vehiculares en general está muy relacionada con economías de escala entre más producimos es más fácil abaratar los costos entonces es importante para considerarlo desde el punto de vista de los mercados en ciertos mercados utilizamos o los mercados en términos de vehículos son más son menores que otros mercados y esto puede tener impacto en el costo del vehículo esta otra gráfica también de este mismo estudio de Argon nos muestra en dónde más o menos están las capacidades para el transporte pesado y semipesado para vehículos eléctricos con celas de combustible de alguna manera puede ser una referencia para vehículos pesados por ejemplo que utilizan hidrógeno entonces vemos por aquí una especie como que de dos dos niveles este que está en alrededor de 168 kilowatts y otro de un poco más alto la conclusión de este estudio de Argon nos dice que estos dos niveles pues acomodan bastante bien aplicaciones de transporte pesado y semipesado hay otros un poco más altos como estos de 360 kilowatts que tienen ya más que ver con por ejemplo aplicaciones en trenes de larga distancia y bueno esto es una también un indicativo en donde este estudio nos dice bueno se puede tomar como referencia el que ustedes construyan aplicaciones que se puedan construir a partir de módulos de 80 kilowatts de celas de combustible la verdad es que uno puede escoger de qué tamaño es el módulo pueden ser dos módulos de 40 kilowatts pueden ser cuatro de 20 en fin es una ventaja tanto de las baterías como de las celas de combustible que son modulares y bueno aquí se puede aprovechar esa característica para los diferentes niveles de potencia y bueno mientras platicamos este tipo de temas ya vamos a terminar pues por ahí se van desarrollando nuevas tecnologías de baterías de electroquímicas como estas de sodio que son para rápidas para cargas rápidas todavía vemos densidades de energía específica muy bajas 160 watt hora por kilogramo vimos hace un rato las de las baterías de litio China también nos mencionaba Jorge hace un momento es curioso mencionar lo siguiente unas personas clave para la para que detonara la industria de vehículos eléctricos en China hoy está liderando la misma iniciativa pero para vehículos con celas de combustible a hidrógeno no sé si eso es indicativo de algo pero si es indicativo de que China está ahora promoviendo muchísimo los vehículos con celas de combustible ya nos mostraron algunas gráficas de lo que hay por allá y bueno también mientras conversamos es justo decir que en México hay empresas que están desarrollando vehículos eléctricos que están queriendo comercializarlos ya también o que lo están haciendo que están comercializando cargadores algunos que también hay esfuerzos por integrar cargadores o desarrollar cargadores para vehículos a baterías y bueno que se está buscando abrir mercados y algunos otros algunas otras empresas más pequeñas trabajando con electromovilidad de última milla por ejemplo en zonas urbanas entonces si hay cierto movimiento en México si hay actividad déjenme avanzar y bueno ya estamos llegando hacia las últimas dos tres diapositivas y por ahí Jorge lanzó buscapies de cuáles son las oportunidades para México y para Latinoamérica con este tipo de tecnologías bueno aquí hago un pequeño una pequeña revisión de algunos apuntes que no son los únicos y que no son necesariamente los que definan los rumos que puedan tomar la electromovilidad en México o en Latinoamérica empezando por México si hay que reconocer que México tiene una cadena de valor muy desarrollada asociada a la industria automotriz y no solamente a la de vehículos ligeros también en el mercado de vehículos pesados si bien los vehículos eléctricos requieren de otros elementos como baterías motores eléctricos electrónica hay muchos otros elementos que ya ya se pueden conseguir en el país y que de manera relativamente expedita podrían favorecer que esta industria pueda prosperar habrá que hacer algunos ajustes con ello las capacidades técnicas altas yo creo que en general en la región pueden proveer la posibilidad de que haya nuevos actores sabemos que a nivel internacional reconocemos a Tesla sabemos que Google está haciendo cosas otras empresas también como las de los taxis por aplicación están haciendo esfuerzos por incursionar en vehículos eléctricos y bueno ¿por qué no? en México también como decía hace un momento nuevos actores están también incursionando entonces las oportunidades existen pero hay que moverse rápido hay que moverse pronto hay que moverse inteligentemente el tema del T-MEC en nuestro país puede potencializar también las capacidades que ya tenemos en este país pero requiere acciones y acciones inmediatas requiere estrategias de cómo vamos a poder participar y asistir a la transformación de esta industria en nuevas tecnologías particularmente de vehículos eléctricos y bueno México por ahí ustedes sabrán desde hace algún tiempo se publicitó mucho algunos yacimientos de litio en Estados de Sonora hay que decir que son yacimientos que no son asociados a estos yacimientos como los salinos que hay en Sudamérica pero son importantes México es productor de cobre como otras naciones también en el continente y bueno en el caso de los vehículos a baterías el cobre forma alrededor del 9% de los componentes que se requieren en las baterías de litio así que el cobre es un actor importante en ese tipo de tecnologías también en el resto de la región bueno Latinoamérica es una región ya sabemos rica en litio conocemos este triángulo en el sur que forman Chile, Bolivia y Argentina a lo mejor incorporamos a México ahí hay una tradición muy importante de la minería y bueno si esta minería se maneja de manera sustentable de manera responsable puede seguir formando parte de este tipo de revoluciones tecnológicas que se van dando a nivel global y bueno esto también permite que la experiencia que tienen muchas empresas de mineras para almacenar hidrógeno podrían ser también parte de estas tecnologías para electromovilidad en particular para transporte eléctrico con hidrógeno bueno Brasil al igual que México pues también tiene una es un gigante automotriz con mucha frecuencia en Latinoamérica nos olvidamos del país romano Brasil quizás porque a veces no todos hablamos portugués pero Brasil tiene una vocación en las empresas muy muy importante a ser transformadoras a ser innovadoras y en Brasil ocurren siempre muchas cosas que de vez en cuando nos enteramos pero muy o la mayoría de las veces no nos no nos no las conocemos y bueno habrá que estar siempre atentos a lo que viene haciendo Brasil en Brasil hay gran cantidad de empresas que vienen haciendo vehículos eléctricos propios autobuses vehículos pequeños etcétera hace un rato también Jorge ya nos platicaba de este primer autobús a hidrógeno que se hizo en Sao Paulo que se tuvo en Sao Paulo y en fin bueno y nuestra región latinoamericana pues es una región rica ya decimos en recursos naturales entonces el transporte sustentable es muy viable en particular cuando la matriz energética de estos países como ocurre en varias regiones está muy sustentada en fuentes renovables de energía y bueno por otra parte hemos visto por ahí que para ambos tipos de tecnologías tanto el transporte público como aplicaciones en flotillas pueden ser muy adecuados porque son nichos de mercado que se prestan bastante bien para tener este tipo de tecnologías sustituyendo a las tradicionales tecnologías de combustión interna que además ya hemos dicho son tecnologías contaminantes y tecnologías con mucho muy bajas eficiencias entonces bueno aquí en todo caso me gustaría terminar con estas recomendaciones para nuestra región necesitamos trabajo conjunto necesitamos coordinarnos también incluso a nivel regional hay por ahí algunos esfuerzos diría yo que todavía modestos para ir integrando esfuerzos compartir información a nivel regional en particular conocemos aquí en México un esfuerzo por la región centroamericana y del Caribe incluyendo parte de México por ir compartiendo información sobre el tema de electromovilidad y bueno por ahí la agencia internacional de energía nos ha ubicado como una región que puede ser prometedora para tener costos muy bajos muy competitivos del llamado hidrógeno verde vamos a ver un mapita por ahí en un momento más y bueno necesitamos tener decía yo hace un rato acciones muy inmediatas y debo decir me gusta decir siempre esto en este tipo de temas avanzados tecnológicos con mucha innovación cualquier decisión que se toma a nivel económico a nivel político a nivel inversión incluso desde el punto técnico evidentemente cualquier decisión tiene que estar basada en fundamentos tecnológicos y estos fundamentos tecnológicos permitirán tener decisiones exitosas o no exitosas entonces yo convino mucho a nuestros colegas empresarios que están por aquí a nuestros colegas que trabajen o que estén cercanos a instituciones de gobierno etcétera a que se acerquen a sus instituciones tecnológicas porque la verdad es que ya vimos en esta en esta plática que muchos de estos sistemas tienen pequeños aspectos que en su conjunto van formando sistemas complejos que requieren de mucho conocimiento en diferentes disciplinas los equipos que conforman una empresa que quiere desarrollar vehículos eléctricos no importa si son baterías de litio o si son vehículos a hidrógeno son multidisciplinarios estos equipos tienen ingenieros en electroquímica en materiales eléctricos electrónicos en electrónica potencia etcétera y bueno aquí está el mapa que yo les mencionaba hace un rato desde la agencia internacional de energía en donde la región latinoamericana pues la ubica esta agencia como una con la con el potencial de poder generar hidrógeno verde a partir de fuentes renovables a costos muy muy competitivos del orden de los dos dólares hacia abajo y bueno pues finalmente yo agradezco al grupo de sistemas de energía electroquímica porque todo el trabajo que presenté relacionado con nuestra institución pues es un trabajo de equipo un trabajo de un grupo que tenemos la fortuna de tener en el Instituto Nacional de Electricidad y Energía limpias y bueno pues muchísimas gracias por por su atención de la fortuna de la fortuna y ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video!